El director de salud pública de la provincia de Duarte hizo un llamado a la ciudadanía que poseen perros y gatos como mascota para que se dirijan a centros de atención primaria y soliciten de forma gratuita la vacuna contra la rabia. Se está efectuando en todo el país lo que es la jornada nacional de vacunación canina y felina, o sea, perros y gatos. Y esto tiene una importancia capital, tomando en cuenta que la rabia es una enfermedad mortal. Difícilmente una persona con rabia que le dé la rabia realmente viva. Y de ahí que entonces la prevención es lo principal. Y para proteger a la gente, para proteger a las personas, hay que también proteger a los animales que no les dé la rabia. Entonces, por eso se está vacunando en todo el país. Y en este caso, en nuestra provincia de Duarte, se está vacunando cerca de 40.000 animales, 39.000 y alas. De acuerdo con las informaciones brindadas por el funcionario, además de las inyecciones que se aplican en centros de atención primaria, también han organizado comisiones que visitarán las viviendas en sectores de esta ciudad con miras a prevenir la rabia. Se está haciendo visitas sectoriales y muchos sectores ya han sido visitados. En este caso, en esta semana se seguirá trabajando porque la jornada estaba diseñada el 7, 8 y 9 de ahora del mes de diciembre. Pero siempre este tipo de jornada, por el esfuerzo y para poder lograr la cobertura, hay que entonces prolongar los días. Y se siguió vacunando en esta semana y si hay que, lo que quede, vacunarlo en la próxima, también. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.